Por él, con ese destino, un paladito, así que se pare mi corazoncito Dame, dame, dame esa boquita, dame, dame, dame un besito Dame, dame, dame tu perfecito, dame, dame, dame tu corazoncito Dame, dame, dame esa boquita, dame, 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 dame un besito Dame, dame, dame tu perfecito, dame, dame, dame tu corazoncito Dame, 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 dame Que se pare un corazoncito Aquella mujerita me vuelve loco Su manera de hablar me vuelve loco Con esos ojitos encantadores Así que más de ella me enamore Pone ese vestido de cacho adicto Así que se pare un corazoncito Dame, dame, dame esa boquita Dame, 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 dame un besito Dame, dame, dame tu cuerpecito Dame, dame, dame tu corazoncito Dame, dame, dame esa boquita Dame, 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 dame un besito Dame, dame, dame tu cuerpecito Dame, dame, dame tu corazoncito Dame, dame, dame esa boquita Dame, dame, dame un besito Dame, dame, dame un besito Dame, dame, dame un corazoncito